Desde que las primeras tribus empezaron a comerciar con los pueblos vecinos, ha hecho falta el dinero. Pero como ya te imaginas, no siempre han existido las monedas y billetes tal y como los conocemos. Hoy en Hazte la Lista te contamos las formas de pago más locas de la historia. Desde que la humanidad dejó de preocuparse por cosas tan básicas como la comida o el cobijo, surgió una nueva necesidad. ¿Cómo intercambiar de forma objetiva todo lo que necesitaban o les sobraba? La respuesta fue los metales preciosos. Debido a su buena conservación y transporte, algunos metales como el oro, la plata y cobre fueron escogidos como bienes perfectos para ser usados como forma de pago. Estos metales circularon al peso, en formas de pepitas, en telas o en polvo. Eso sí, la inexactitud de la pureza del metal o el peso exacto hizo que tuvieran que acuñar trozos de metal con un valor determinado, creando así las primeras monedas. Hoy en día no tienen más valor que algo meramente decorativo, pero hace muchos años, concretamente en la China del 1600 a.C., las conchas kauri fueron empleadas como moneda. Esta concha, llamada cipra y moneta, se usó en la dinastía Shang y probablemente fue la primera divisa de uso internacional porque se usó en Asia, Oceanía, África y parte de Europa. Su abundancia y forma de vulva eran un símbolo de fertilidad. Además hay que tener en cuenta que no se puede falsificar. ¿Será la primera moneda con sistema de seguridad integrado? De crédito, de débito, de platino o para mega ricos. Las tarjetas de crédito son el método más usado hoy en día para pagar todo tipo de compras. Su nacimiento se remonta a los años 40 en Estados Unidos y desde entonces no ha parado de crecer. La idea surgió para dejar el dinero en efectivo en el banco y tener más seguridad, pero al principio a la gente le costó empezar a usarla. En 2018 en España hay cerca de 75 millones de tarjetas y en lo que va de año ya se han realizado 3.000 millones de compras. El condimento más usado en el mundo se ha usado como forma de pago, dada su enorme importancia para conservar los alimentos. Por ejemplo, los egipcios sepultaban a sus muertos con sal y con alimentos en salazón para que no pasaran hambre en la otra vida. Por otro lado, los fenicios conquistaron el Mediterráneo gracias a las mercancías que compraban con la sal evaporada del mar. La sal se convirtió en un bien muy preciado y por este motivo el salario que recibe un trabajador se llama así, salario, por la cantidad de sal o salarium que se le daba a un legionario romano. ¿Y pensar que ahora guardamos una fortuna en el armario de la cocina? Esta valla de la familia de las quiperacias fue uno de los productos más cotizados en la Edad Media, con la misma finalidad que la sal, la pimienta y muchas otras especias se utilizaban para aderezar la carne y camuflar así su mal estado de conservación. Las rutas creadas por los griegos y los romanos en busca de este fruto les otorgó el valor de moneda de cambio. Por ejemplo, cuando los godos invadieron Roma en el año 408 d.C. exigieron, además de oro y plata, más de 1.300 kilos de pimienta como tributo. Tal era su valor que si la sal era el salario mensual de un soldado, un pequeño saco de pimienta podría equivaler a las ganancias de un trabajador durante toda su vida. Los billetes que llenan nuestras carteras, en el mejor de los casos, es otra de las formas de pago más primitivas del mundo. El papel moneda más antiguo está en el Museo Británico, se llama Ji-Wan y pertenece a la dinastía Ming. Se usó en China en el siglo XIV y equivalía a 1.000 monedas, pero su tamaño, 34 x 22 cm, dificultaba su uso ya que con las rachas de viento se iba volando. Por eso acabó por llamarse dinero volador. Claro, y que dinero no es volador si conforme lo ganas se te acaba a final de mes. Sal, pimienta, conchas… ¿Qué nos queda? ¿Ah sí? ¿Piedras? En la isla de Jab, en el Pacífico Sur, los nativos utilizaron unas grandes piedras talladas como forma de pago. Estas enormes monedas llegaban a tener 3 metros de diámetro y adquirieron gran valor porque aquí ese tipo de roca no existía. Por eso, cuanto más grande era la piedra, más costaba traerla y, por tanto, más valiosa era. El nombre con el que los nativos se refieren a ellas es Ray y en un principio tenían forma de ballena, pero luego los conquistadores occidentales trajeron consigo herramientas de hierro con las que los nativos extrajeron muchas piedras de la cantera. De esta forma se creó una gran inflación y la moneda se devaluó. En la actualidad todavía se usan entre los diapeses como símbolo de tradición. Como dicen ellos, ¡Bienvenidos a la isla del dinero de piedra! No contentos con usar billetes gigantes o conchas, en China también se usaron cuchillos como monedas. Esto ocurrió a principios del siglo VI antes de Cristo y, aunque parecen cuchillos, en realidad tienen forma de herramientas del campo como palas. Su peso era más importante que su forma y, con el tiempo, el diseño fue simplificándose, haciéndose más pequeño el filo del cuchillo y solo manteniendo el anillo circular del extremo. Y, por último, tenemos la forma de pago más nueva de la historia de la humanidad. El Bitcoin fue la primera criptomoneda generada por un algoritmo que se lanzó al mundo. Desde el 2009 se puede comerciar con este dinero digital y, en la actualidad, un Bitcoin equivale a unos 7000€. Pero, además, de esta moneda existen otras muchas como Litecoin, Ethereum, Ripple o Dogecoin. Esto augura un futuro totalmente digital en el que las transacciones económicas sean exclusivamente virtuales. ¿Y tú? ¿Cuál crees que será la forma de pago del futuro? Buen韓ía ... Fuim ...